Seleccionados estatales de boxeo de Aguascalientes y Durango sostuvieron un dual meet de cara al Macro Regional de Juegos Nacionales con ADE 2024 a realizarse en próximos días en Monterrey, Nuevo León. Con dos días de actividades, este fogueo dio muestra de la calidad que ambas delegaciones presentarán en la antesala de la pelea por las medallas, por lo que se presentaron duelos bastante interesantes, teniendo como escenario el Palacio de los Combates. Fueron más de 30 las peleas registradas en las categorías Junior y Juvenil, con todas las divisiones correspondientes en acción, siendo los protagonistas de Aguascalientes, Regino Álvarez, Ángel Hernández, Óscar Hernández, Hansel Dovalina, Santiago Jasso, Alan Ibarra, Cristo Pérez, José Ruiz, Justin Bazán, Rashard Álvarez, Ángel Cabañas, Manuel Valdés, Santiago Romo, Román Cortés, Aldo Martínez, Antonio Aguilar, Julen Solano, Juan Diego Flores, Edgar Castañeda, Cristian Soria, Gloria Flores, Jennifer Villa, Nieves Durón, Evelyn Sánchez, Adán Medina, Alejandro Alvarado, Alondra Michel, Mario Vera, Cristian Sánchez, Felipe Aguilar y Antonio Domínguez. Todos ellos encabezados por el profesor Osvaldo Santiago, entrenador y delegado. De los encuentros más emocionantes en la categoría Junior, 46 kilos, el hidro cálido Regino Álvarez derrotó con la unánime a Mario Armendariz en los 52 kilos. Óscar Hernández, también visitante, logra la dividida contra Jesús García. Por Durango, sacó la casta Abner Hernández, que levantó la mano como ganador dentro de los 54 kilos. Decisión unánime. La categoría juvenil también registró peleas de emociones fuertes, como la de Isaac Escalante de Durango, que vence a Santiago Romo con la unánime, ellos dentro de los 51 kilos. En lo referente a los 54, se enfrentaron Román Cortés de Aguascalientes y Luis Martínez de Durango, combate que concluyó con la dividida para la visita. Por el lado femenil, la duranguense Michelle Martínez obtuvo doble triunfo, el primero enfrentando a Gloria Flores, a quien supera con la decisión dividida, luego contra Evelyn Sánchez, donde se lleva la unánime, ambos duelos dentro de la categoría Junior hasta 48 kilos. Por la línea de banda, Dora Élida Valdés.